www.trianero.com No, no me puedo sacar a mi mamá porque va a salir de cara el barco y va a venir por aquí Ahora el barco se va a acercar a nosotros ¿Cuánto tarda en llegar a Miami? Pues una semana, no mucho, la verdad Se va, se va ya. Esto es el puerto de Algeciras Ya está largando dos estados No, cuenta con cinco helices de prueba Sí, le estaban poniendo ya los últimos retoques, no reparando en sí, sino detalles interiores Sí, está en Algeciras, el próximo destino es Miami Algeciras Sigue sin salir Happy No, no, esta es una mamá recogada a Estados Unidos Hola David, este es el puerto de Algeciras Pues Belén, estaba aquí en Algeciras para el tema de la reparación de, perdón, carga de GNL, de la natural Esta bestia se ha fabricado en Finlandia No lo han reparado, sino que le han dado los últimos retoques de interiores Todo tuyo, quien quiera puede embarcar Puerto de Algeciras, ¿no? Sí, este es el de Cádiz Aquí está arrancada, ya está arrancada Sí, sí, se ve No, Belén, no sé por tu área No, Belén No, Belén, no sé por tu área No, Belén, no sé por tu área No, Belén, no sé por tu área Buenos días Comida de 366 metros Se lo han pasado muy bien breve Muy buena VG No, Belén, va para el Atlántico Ah, ¿qué tal? Sí Igual Infinity, lo vi el otro dentro de noche 366 metros al horno Aquí no hay tiburón Bueno, hay más rato Es el icono de la tiburón Ah, que no hay más rato 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 Es el icono de la tiburón Aquí no hay más rato ¡Suscríbete! 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 ¡Maniobra solo! No tiene remorcadores ¿El MSC FANTASIA? Sí, lo vi aquí en el ejercicio fondeado aquí es fondeado, tengo una foto de el FANTASIA Todavía tengo que ir así, pero ya se marcha Sí, el Fantasy es muy grande también ¿Cómo me enteré por la prensa? 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 ¿A cuánto mudo va? ¿Le veis el 27? ¿Y el retroalte? No, no, de copas, ¿no? ¿Y el retroalte? ¿Y el retroalte? ¿Y el retroalte? ¿Y el retroalte? ¿Como? ¿Como? El retroalte, el retroalte... ¿A dónde? ¿Los retroalte? Para LNG, para la barra. Para LNG, para LNG, para LNG, para LNG. Para LNG, para LNG. LNG, para LNG, para LNG, para LNG, para LNG. LNG, para LNG, para LNG. LNG, para LNG, para LNG. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video